con el estreno de la película de gran turismo siempre me llamó la atención aquella leyenda que agregaba basado en una historia real estuve escéptico pensando en que quizá era algo que agregaban para llamar más la atención sobre el film pero después de investigar un poco encuentro que después de todos si pasó en la vida real así que en esta ocasión veremos la historia de jan martenbrough de jugador a corredor esto es playstationia jan martenbrough nacería el 9 de septiembre de 1991 en darlington inglaterra a los 7 años durante unas vacaciones familiares en ibiza este descubriría su más grande pasión la conducción esto al participar en unos cuantos circuitos de karting ante su nueva afición sus padres acceden a pagarle a él y a todos sus hermanos lecciones para manejar karts cada 15 días paralelamente jan recibe una playstation junto con el primer gran turismo por parte de un vecino lo que seguiría motivando el espíritu competidor del joven aunque desafortunadamente debido a problemas económicos sus padres dejarían de pagar las clases de karting al cumplir los 11 años siendo evidentemente un pasatiempo caro como para seguir manteniendo lo afortunadamente el interés por jan se mantuvo gracias a las diferentes entregas de la saga gran turismo existentes en cada generación y generación de playstation a sus 19 años entraría a la universidad para estudiar la carrera de diseñador de interiores pero al mismo tiempo éste estaba pasando por un ciclo en su vida la crisis de los diez y tantos donde no tienes la más mínima idea de a qué es a lo que te vas a dedicar por el resto de tu vida decidiendo tomar un año sabático de toda clase de responsabilidades en ese mismo año 2010 se lanzaba a la venta gran turismo 5 para playstation 3 ahí es cuando martin brown descubre la existencia de la gt academy una competición organizada por sony y nissan que busca jóvenes promesas de la conducción y aunque el propio jan sabía que era bastante bueno conduciendo en videojuegos igualmente tenía la inquietud de si realmente podría transferir sus habilidades virtuales con el mismo éxito a las pistas reales fue así que se inscribiría en la competición del próximo año ganando la tercera temporada de la gt academy en junio de 2011 venciendo durante el proceso a un total de 90 mil jugadores de todas partes de europa incluso recibiendo una penalización dentro del propio torneo por conducir demasiado rápido ni corto ni perezoso nissan rápidamente lo ficharía al darse cuenta de las grandes habilidades del joven en la conducción siendo el siguiente paso trasladar todo eso a la realidad es así que con la capacitación necesaria jan participa en una gran variedad de circuitos y torneos siendo algunos ejemplos 24 horas de le mans serie europea gt 4 la fórmula e y la copa de resistencia siendo en esta última donde sufrió un aparatoso accidente en el año 2015 donde afortunadamente vivió para contarlo su historia inspiraría a un largometraje lanzado en el año 2023 con el título del mismo juego que había iniciado todo este suceso gran turismo el caso de jan marden brog es el claro ejemplo de que en muchas ocasiones no importa qué tanto estudies y te prepares muchas veces puedes terminar dedicándote a algo diferente de lo que tenías en mente bueno mi parte esto ha sido todo gente no se olviden de seguir el canal para seguir sabiendo sobre playstation y sus derivados mi nombre es saúl hasta la próxima